...y gubernamental fuera del país. Ustedes saben que fue nombrado Cousul en Naruba. De manera que también le mandamos su saludo y de felicitación al compañero Víctor Cumprés. Se encuentra con nosotros también el compañero David Cordero, presidente de Brooklyn. Compañero Rafael González, presidente de Queens. Luis Padilla, vicepresidente de la dirección de Manhattan. Compañero Germán de León, presidente del distrito número 4 de 1 del Bronx. También con nosotros el compañero Arturo Ortiz, de la dirección del partido, la inspección de esta parte. El compañero Antonio Burgos, en representación del distrito número 1 de Manhattan. El compañero Benjamín Vargas, miembro de la dirección del partido, representante del distrito número 2 en el Bronx. Compañero Yomare Polanco, del sector externo, también es parte de nosotros. Y la comisión encargada de convocar a la prensa para el día de hoy, que encabeza el compañero Emiliano Pérez Espinoza, la comisión de comunicaciones. La cámara, la cámara, la cámara está ahí, la cámara está ahí. La cámara está ahí. Recordemos eso, porque el background de la foto, el compañero de dirección del partido, es que se ve, no aquí, es la mano. Es ahí que se ve. Tanto lo que yo voy a decir. Exacto. Gracias. Quiero informarle que... Lo que voy a leer es el nombre de la circuncreción número 1, que se compone en Estados Unidos y Canadá. En nombre de los miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana en Estados Unidos y Canadá, compañero Luis Ligó, compañero Emiliano Pérez Espinoza, compañera María Bello, compañero Pedro Pablo Zorrilla, compañero Francisco Fernández, compañero Víctor Comprés, y la compañera Carmen Dean, todos los miembros del Comité Central de nuestro partido. En nombre de la regional de New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Washington, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, y California, y su presidente, compañero Marco Montilla, y los miembros del Comité Central de dicha regional, compañero Ronnie Martínez, Juan Cime, Juan Aquino, Wilson Díaz, y Alfio de la Rosa. En nombre de los presidentes de las seccionales de New Jersey, compañero Antonio Ayala, presidente de Funciones, de la seccional de Fidelphia, compañero Joaquín Mota, de la seccional de Washington, compañero Francisco Cruz. En nombre de la seccional de Nueva Inglaterra, y sus miembros del Comité Central, compañeros Ana Grateró, Francisco Elzardo, los presidentes de las seccionales de Queen, Brooklyn, Van Handa, y el Bronx, compañero David Cordero, Rafael González, Germán de León, y Luis Padilla. En nombre de los presidentes de los institutos seccionales, compañero Antonio Burgo, presidente de Funciones, compañero Luis Padilla, compañero Arturo Ortiz, compañero Rafael Rodríguez, compañero de Mandelón, y el compañero Benjamín Barca, y más de 130 presidentes de los comités intermedios de la circunstancia número uno del Partido de la Dirección Dominicana. Y en nombre del compañero Carlos Castillo, dirigente nacional de nuestro partido, me complace darle las bienvenidas a esta rueda de prensa para anunciar la celebración de un acto de apoyo a la excelente obra de gobierno que está realizando el Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por el compañero presidente de la ley dominicana. La celebración de este evento se inscribe en la decisión unánime adoptada por el Comité Político de nuestro partido en su última reunión y ratificada por el Comité Central de otorgar un voto de confianza y respaldo en toda su extensión a la excelente ejecución de gobierno del compañero presidente de la ley dominicana. Esta actividad es parte de la manifestación de apoyo que a nivel nacional en la República Dominicana se está realizando como expresión de respaldo del gobierno del PLD que dirige el compañero presidente de la ley dominicana. Y para concluir, queremos extender una invitación a toda la comunidad a los miembros, los ciudadanos y amigos de la familia periodista y a ustedes distinguidos representantes de los medios de prensa para que los acompañen a celebrar con julio la magnífica obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana el próximo sábado 4 de mayo a partir de las 7 de la noche en Reynar y Palas ubicado en la avenida Brode y la calle 175. Estamos dispuestos ya a cualquier formación que quisieran de... a mitad, mitad a primeros sobran vamos a ver con el parato vamos a terminar con el parato muy bien que hay que ya con el parato eh la primera pregunta a ver yo que usted puede hacer por favor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Respecto al crecimiento económico, seis años creciendo por encima del 5%, del 6, del 7 del país que más crece en América Latina. Cuando tomamos el turismo tenemos 2 millones en el 2000, ahora estamos casi en 7 millones. Y la meta es que en 4 años, cuando terminemos, haya un turista por cada dominicano. Esa es la meta. Pero si vamos al campo, porque tenemos 1.000 millones, van más de 2.000 millones. O sea que nos hemos superado nuestras propias metas. Entonces, yo creo que eso hay que celebrarlo. No importa. Si usted va a Dominicana, usted coge 4. Coge para donde usted quiera. Coge una carretera para el sur, para el norte, para el centro, para adentro, para Monte Plata, para... Y usted verá, vaya donde usted quiera, vaya a Siguita y suelten a ver si es el acuerdo que usted dejó. Hubo alguien que escribió un artículo en estos días que me sorprendió. Yo, un amigo, coge, era sorpresa. Pero iba a dar mi sorpresa. El compañero Morbora, periodista, escribió un artículo y yo normalmente...